No comprendo, no lo entiendo Una sonrisa, un saludo, una copita beba Conversaciones sin rumbo, el tiempo suele pasar Y entre miradas inciertas, hoy me he vuelto a enamorar No comprendo, no lo entiendo Pero hoy me he vuelto a enamorar Te quiero, te busco, me dominas, por ti muero Intento caminar entre tus sueños Soñando con que a ti te pasa igual Te quiero y tú cuando me miras desespero Pensando que suspiras por mil besos Y no quiero de este sueño despertar No comprendo, no lo entiendo Una sonrisa, un saludo, hola que pasa que tal Sin saber si yo te gusto, no sé por dónde empezar Pero sin darme permiso, hoy me he vuelto a enamorar No comprendo, no lo entiendo Pero hoy me he vuelto a enamorar Te quiero, te busco, me dominas, por ti muero Intento caminar entre tus sueños Soñando con que a ti te pasa igual Te quiero y tú cuando me miras desespero Pensando que suspiras por mil besos No quiero de este sueño despertar No quiero de este sueño despertar Te quiero, te busco, me dominas, por ti muero Intento caminar entre tus sueños Soñando con que a ti te pasa igual Te quiero y tú cuando me miras desespero Pensando que suspiras por mil besos No quiero de este sueño despertar No quiero de este sueño despertar Te quiero, te busco, me dominas, por ti muero Intento caminar entre tus sueños Soñando con que a ti te pasa igual Te quiero y tú cuando me miras desespero Pensando que suspiras por mil besos No quiero de este sueño despertar Te quiero y tú cuando me miras desespero Pensando que suspiras por mil besos